hola amigos miren que venían caminando aquí por el potrero y pues observando vi que hay de estas semillas bueno son orejas de ratón le decimos a nosotros voy a recoger algunas para que vean, oigan voy a recoger algunas voy a recoger algunas y le vamos a meter aquí al bolsón para luego vamos a cocinarlas nunca han comido de estas ahora les voy a enseñar como se comen miren se les dice orejas porque literal parecen una oreja bueno esta sería la de cacabar como me veo con esta oreja cuando nosotras éramos muy chiquitas nos asustaba jugar con esta mitad de orejas así que vamos a agarrar unas cuantas y entramos aquí en el camino y luego les voy a enseñar como es que se prepara esto se llama por vallos van a decir bueno y la charateca que no tiene comida no señores estas son experiencias este no es alimento esta es experiencia miren la cantidad de orejas que hay tiradas wow que barbaridad yo creo que ya suficiente vamos a dar las demás a las vacas porque esas también se las comen las vacas ya llegamos aquí en la cocina de la charateca ahorita la puse a prender el fuego y voy a sacar las orejas de ratón o también son orejas de conacaste no crean que los ratones andan tirando sus orejas por ahí y yo las vine a recoger ahora lo que tenemos que hacer es pelarlas se pueden pelar de dos maneras una es dejándolas con agua para que se pongan más aguaditas y este luego solo se les van sacando las semillas o la otra así como estas como ayer llovió un poquito están bastante aguaditas entonces vamos a hacerlas así miren así miren bien muy facilito aquí las vamos pelando así esto trae como una membra y aquí sale ya la hojita de la semillita de conacaste y esta es la que vamos a poner después esta es la que vamos a poner después en el juego así que voy a pelarlas y ya van a ver como va a seguir hasta que hay más miren ahí están otra otra técnica también muy fácil así que la pueden hacer ustedes ayudándose con una tijerilla como dicen le cortan la puntita de la orejita y luego solamente ya están así como maraquita y ahí van saliendo si no le meten aquí la puntita y así va a ser más fácil de sacar sus orejitas de ratón miren amigos aquí tenemos ya las semillas de conacaste sacadas de orejitas de ratón ahora las vamos a poner acá en la ceniza caliente ahí en medio de las brasas y van a ver ustedes como ellas solitas se revientan cuando les llega el vapor así conforme se vayan reventando lo vamos a ir sacando aquí se reventó otra ya miren vean amigos más o menos así quedan ya cuando ellas solas se desprenden ahí tenemos otras que están reventando y pues así quedan estas semillas de conacaste parecen como vienen siendo como maní o algo así este pues la verdad yo no sé si hay personas que se lo comen o no al menos a mí mi papá sí me hacía y mi mamá me hacía de estas así tostadas eran como los snacks de nosotros estas semillas de conacaste miren ahí está medio abierta miren qué bonitos y se comen así tienen un sabor muy rico como ahumado o algo así así que pues cuando vean las orejitas de ratón se acuerdan de la chalateca y se acuerdan de que las pueden asar y comérselas bajo su propio riego así que pues si se acuerdan de que las orejitas de ratón 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 y se acuerdan de que las orejitas de ratón